Hola, no voy a hablar, hijos de puta Que no puedo entrar, desde 1928 dice, desde cuando no se puede entrar Mierda, hay cámara, yo no me iba a colar Pero por caris, hijos de Perkins, ¿dónde está la cámara? Ahí adelante, sigue la vista Pero por qué no se puede entrar y ponen cámara ahí todo, tío Por ahí, aquí entra la cámara De ahí podéis ver, esto no lo veáis Yo creo que se me ha tirado peña Yo creo que se me ha tirado peña Prehibido lanzar objetos y subirse a la barandilla Pero qué coño, qué haría la gente aquí ¿Qué haría la gente aquí? El Dampart subiéndose a la barandilla Hay muchos suicidios, en España no dicen nada Pero hay un montón de suicidios Y por ahí arriba, que hay Embalzamiento de Spock Termino de 128, gravetal de planta curva Pero vamos a comer primero Hola peña, ¿qué tal? Zig Zig y peligro en moto He ido al pantano de Foix Pero no he podido grabar Igualmente no se podía entrar O sea que Hay un carril aquí, tío No se podía entrar Entonces no he grabado Bueno, he grabado entre 60, sí, claro Algo se verá Que lo editaría ahí con música Ahora pues hacia las curvas del Garraf Ya he hecho el rodaje de la moto La ruta la estoy subiendo tarde Siempre voy tarde Me tiene que llevar hacia las curvas Hacia Sitges Bueno, Sitges lo bordeamos por encima Y luego las curvas Espero que con una batería Me dé tiempo a grabarlo todo Llevo un dolor en la mano Hoy, o sea, he hecho un par de rutas más Coño Fui para Montserrat y todo Y nada Y ayer salió un pedín Que ni lo grabé Y me duele Me duele la mano Me duele lo que es el túnel carpiano Creo, en medio de la palma abajo Pero Dios mío Me he quedado atrapado Por los coches No sé Para dejarlos pasar Tenía que haber pasado La verdad Pero bueno Eso yendo en moto No hay que hacerlo Yo es que me creo Me creo que voy en coche 5 kilómetros A ver Tengo que pillar a mi colega Pero ahora no Que hay cámara A 90 Pero si adelanto Me pongo a más de 90 Y todo A serie 5 El aire en la Nake No se nota Hay mucha circulación Joder Para adelantar Otra cámara Tío A 90 Ya está la moto equipada Total El baúl Las defensas Todo Todo A tope Venga Ahora adelantamos Que si no Aquí sí que está el radar Es que es de tramo Radar de tramo A 90 Y si quiero adelantar Voy a más de 90 Tío Otro El radar de tramo Todo el rato De una manera Tío Izquierda lo sabe No Sí Tío 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 Gracias por ver el video. 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 La playa, siempre voy por arriba, digamos. Esta es la playa dirección Tarragona, ¿no? La costa dorada, ¿no? Me parece. Yo siempre vivo en la costa brava, que es como Barcelona hacia Gerona, para arriba, ¿no? Hacia Francia. Para abajo, ahora no estoy seguro. En la costa dorada. Esto ya es el garraf, cabrón. Y la playa. Esto ya son curvitas de aquí, pero no se puede correr. Hay mucha gente. No puedo correr ni plegar. No puedo correr. Y a ver si va a mover el asiento este de mi sitio. No paro, no paro. Un semidestino aquí, una playa de aquí, pero da igual. No voy a parar. Qué guapa la vía del tren ahí. Mi destino está a la derecha, dice el GPS, y ahora hay que darle a continuar otra vez. Continuar. Quiero plegar. Estarán guapas estas curvas, voy plegando un poquito. Pero no podemos, hay muchos coches. Una scooter saludando, qué raro. Es que la de scooter nunca saluda. ¡Presa, cabrón! Está guay esta carretera, pero claro, cuando vienes por aquí que no haya gente, va a hacer curva. Esta siempre está llena de gente. Por eso mola más irse a los Pirineos, que suele estar más vacío, no sé, ¿no? Un poquito. Mola. Da como orgullo saludarse, tío. Bueno, va en moto y te saludas, porque sí, mola. ¡A la agua! Se va a hacer larga con la cola esta. Sí, está guapa, sí, está carretera. Pero hay demasiada gente, se va a hacer hasta largo. Trocito del garraf. Y hasta lo que es de la batería, ¿no? Lo editaré igual todo en un vídeo. Estoy intentando hacerlo más comprimido. Como lo tengo que editar, porque este está plano, el primer trozo es 360, pero ya lo editaré yo, enfocando para donde quiera y tal. ¡Vamos! Ya lo editaré, y no lo haré muy largo, porque tardan lo renderizado mucho, pero en realidad molan de ver también. Vas un poco en bajada aquí, se te van cargando las manos también, tío. Cuidado que la furgoneta del UPS le mete, ¿eh? Cuando no haya nadie. Lo suyo es frenar, frenar y apretar bien las piernas con el depósito para no meter la mano y no cansarme. No apoyar la mano. No puedo acarrear la mano. Hay que intentar poner las palas rectas, cuando no me di cuenta estoy como arrasqueado. Han puesto cámaras, de todo. ¡Hala! Uno que se mató ahí, Paco. Y se ha aparcado, lo han dejado aparcado en él. Y se ha aparcado en el mini, aquí también, ¿eh? Alguna ruta que pondré peligro en cabrio. Hay una cosa que no sé qué hacer. Sí, sí. Una cosa que no sé qué hacer. Que lo voy a hacer para probar todos los vídeos que he subido ya al canal. Los voy a subir a otro canal que sea solo de motos. Otro canal que yo tenía aparcado de cuando era peligro al volante solo. En las curvas no sé saludar, ¿eh? Parece que me ha salido atrasada. O sea... Voy a hacer la prueba, a ver si hago el canal nuevo de peligro a moto, aunque haya menos visitas o algo. A ver si entra más gente al natural, ¿no? Porque no está entrando nadie nuevo. Los que veis mis vídeos son los que ya me conocéis de los gameplays o algo. Voy a probar. Pero no voy a dejar de subirlo al principal tampoco, porque si en medio año o así me rayo y no... Veo que no otra gente nueva en el otro ni nada, pero seguiré subiendo aquí. En el uno nuevo quedará más ordenado, pero luego... Buah, ciclista. Esto sí que es jodido ya. En el uno nuevo quedará más ordenado, pero no sé. En este pues está la lista de peligro en moto y luego, si eso, haría otra lista de peligro en cabrio. Y entonces haré rutas con el coche cabrio, descapotado, que es lo que mola, ¿no? Con el coche tapado no les veo la gracia. Con el coche descapotado poniendo la cámara hacia arriba... Buah, tiene que adelantar al ciclista, tío. Con doble línea continua. Buf, ahí todo justo, ¿eh? Como adelantado ese. En realidad no se puede, ¿sabes? Como no se aparte el ciclista, toma por culo. Yo sí puedo, porque tengo espacio. Pero un coche... El ciclista va a 50 por hora, ¿eh? Cuidado. Mira cómo plega el ciclista. Que se me escapa, ¿eh? El ciclista va rápido, ¿eh? En bajada sí, ¿eh? En bajada sí, ¿no? Como penca la bici, ¿eh? Aquí, tío, es que acabo apoyando la mano, tío. Mira cómo el ciclista, cómo corta el aire, cómo plega. Vamos, que lo seguimos. Pues esa bici tiene rodamiento cerámico o algo, ¿eh? Me hace ilusión detrás del ciclista. Cuidado, que ahora nos pilla. No me quiero volver muy loco, que mi colega va con la rueda nueva. Y si aquí te vas para otro carril, tío, y... Aceleramos en las rectas, hay que aprovecharlo. Bueno, y es que aquí la cámara, tío, la cámara, aquí la velocidad, digo. Eh, mi colega me come el culo. Cuántos minis, eh, tío. Cuántos minis, eh, tío. Eh, sacando la pata en la curva, tío, veanme aquí, no. Podríamos parar un mirador de estos, tío. Eh, ¿dónde vas? Flipao. ¿Quieres que lo grabe o qué? Bien. Hostia, hay varios miradores, eh. Podemos haber parado en alguno. Ya está, ya se va a acabar el garraf. Son... Es una ruta muy cortita. Pues nada, hasta aquí el garraf de hoy. Me gustaría, no sé, me quedo atrás. Me quedo atrás, así luego pillo carril. Me pego en algunas curvas más rápido. Me quedo atrás, no sé, me quedo atrás. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Te he puesto a la derecha? ¿Sabéis que hay que girar, eh? ¿Derecha? ¿Derecha? Hace la ronda litoral. Bueno. Por Barcelona. No me he puesto... No me he puesto la cámara en el casco porque como íbamos a ir por Barcelona, pues no es nada legal. Es por la derecha, ¿eh? Entonces, ya thi pega bien. Vamos a ver, aquí. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, que se matan. Vea los coches como se van a matar. Dice yo, déjame que me aparto. A veces no te dejan ir a más de 80, la peña, mira cómo van, todos locos. Yo eso ya, ¿para qué tanto? ¿Qué hace? Míralo, míralo. ¿Qué hace? Está todo loco. No sé cómo... Eso, eh, te quitan el carnet, tío. Si se puede ir a 80, encima de que va más rápido, va ahí filtrando a lo bestia. No, no bueno. Si me paso los 80, un momentín, que creo que no hay cámara... Pero, ¿cómo iba ese, tío? ¿O qué dices, nen? ¿O qué dices, nen? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Radar de tramo a 60! ¿Sabes lo que pasa? Que en vez de ir a 60, acaban yendo más lentos de 60. Por esta. Y luego pillamos la correría. Mi colega ya te digo que por aquí no. Se habrá ido ya por la autopista y por la izquierda. Pillamos la autopista ya hasta Moller. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este trozo pues no he ido nunca. Pero bueno, supongo que esto ya lo editaré bastante. Nos vemos en la siguiente ruta que no sé dónde será. Ahí estaría multiganada. Lo sé porque aquí venía el cajero a meter la pasta en el ING. Tenía que venir hasta aquí porque no hay casi cajero. Ahora aquí tiro para arriba ya en la rondis. El rollo es... ¿Hay algún bar aquí? ¿Hay algún bareto aquí mismo? No. No. No.